Y de lo nuevo, nuevo, para que lo bailes, pero con sabor ¡Ea! Muévanse todos, muévanse todos Al bailar, al bailar Muévanse todos, muévanse todos Que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero bailar Me vas a despreciar Viendo bailar lo aprenderás Eso ya va a empezar Muévanse todos, muévanse todos Al bailar, al bailar Caman, 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 baby Que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero bailar Me vas a despreciar Me vas a despreciar Voy a ponerme a llorar 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 Y que bonito de bailar mi gente de San Pedro esta noche ¡Eh! Múévanse todos Muévanse todos, al bailar Muévanse todos, que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero bailar Me vas a despreciar, cuando bailar lo aprenderás Esto ya va a empezar Muévanse todos, al bailar Al bailar, que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero bailar Me vas a despreciar, voy a ponerme a llorar Y así se baila y se goza, pero es que goza Ándale pues, ahí quedamos entregando Muévanse todos de los temas